El director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco, Pedro Joaquín Sánchez Cabrales, señaló que por lo menos tres planteles del subsistema educativo se han visto afectados por los constantes apagones de luz. Refirió que los planteles del CECITE Tabasco, 14 del Poblado Dos Montes, en Centro, 16 de la Colonia Cañales, en Cárdenas y el 4 en Comalcalco, han tenido que interrumpir clases debido al intenso calor. Sánchez Cabrales precisó que han suspendido clases a las 11 del día, ante las altas temperaturas que hacen insoportables las actividades académicas en las aulas. Sí, desafortunadamente no tenemos una alta demanda con la cuestión de la instalación de climas y hemos tenido apagones en muchos de los planteles, pero se va la luz no nada más en el plantel, sino en toda la zona. En el plantel 14, Dos Montes, el 16 de Cañales, Cárdenas, zonas donde se ha frecuentado mayor y el plantel 4, que es uno de los más grandes del estado, aquí en Comalcalco, que hemos tenido problemas porque pues ahí un garrobo fue el que nos causó un daño terrible a la subestación, pero pues ya se está reparando. No, sí, tenemos que suspender las clases de cierto horario, estamos normalmente de 7 de la mañana a 12 del día, de 7 de la mañana a 11, según el momento y el tiempo que haya de calor. Sí, sí tenemos turnos, tenemos tres planteles que tienen turno vespertino, ahí estamos trabajando normalmente sin problema. El director del CECITE Tabasco señaló que por otra parte, que aún cuando el consumo de energía eléctrica en los 21 planteles y la dirección general es un gasto fuerte con la CFE, no se tiene ningún adeudo. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT. Gracias. Gracias. Gracias.